Y si alguna vez corrí algún caballo por fría, nunca me he visto apurado y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte, con mi reventa es la tía. Me ha dicho más de una moza, que si se lo regalaba, y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Al alguna vez caprichosa al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado, no tal por esa mamá. Por estar enamorada de mi reventa plateada.